Ejercicio que combina funciones con álgebra, ¿ok? De hecho se le puede llamar que es una composición de funciones. Te invito a que pauses el video, hagas la operación por ti mismo, cuál de esas cuatro alternativas sería la respuesta correcta, y con ello comparamos luego, ¿de acuerdo? ¿Pausaste? ¡Empecemos! Nos dicen que hay una función f de x que es igual a 2 menos x al cuadrado, y nos están pidiendo quién es f de x menos 1. En el intro del video te dije que podías pensarlo como una composición de funciones, porque ¿qué pasa si yo te digo a ti que g de x es igual a x menos 1, y que la pregunta fuera f de g de x? ¡Ay no! ¡Qué difícil sería! Mira que al final es lo mismo. ¿Quién es g de x? x menos 1. Es como si te preguntaran f de x menos 1, y si la variable en f de x es lo que es la expresión 2 menos el valor de x elevado al cuadrado, allí es donde tú vas a colocar el x menos 1. Es decir, que tú estás colocando esa expresión como si estuvieses evaluando un número. Entonces sería 2 menos el valor de x menos 1. ¿Por qué? Porque al final es como si lo pensáramos de que esto fuese la función g de x. ¿De acuerdo? A partir de aquí en adelante ya eso es álgebra. Carpintería, como le dicen por allí. Reescribiré eso a ver con cuál de las alternativas nos quedamos. ¿Ok? Entonces, f de x menos 1, para nosotros sería el 2. Cuidado con este negativo. Ese negativo le va a cambiar el signo a lo que queda aquí, porque este es el cuadrado de la diferencia. ¿Recuerdas? El padre nuestro. El primero al cuadrado, menos, porque ahí hay un menos. Dos veces el primero por el segundo serían dos veces x, más el segundo al cuadrado que es un 1. Ahora ese negativo le cambia el signo a los tres términos. Por ende, nos quedaría el 2. Este x al cuadrado queda negativo. Este término menos 2x quedaría positivo. Y este término de 1 quedaría negativo. Cuando agrupamos términos que son semejantes, mira que al final, aquí, f de x menos 1, nos quedaría el menos x al cuadrado que lo vamos a colocar de primerito, el más dos veces x, y 2 menos 1 quedaría 1 positivo. Y mira que básicamente era escribir una función dentro de otra, álgebra, y queda menos x al cuadrado más 2x, más 1, y la respuesta correcta, ¿cuál sería en ese caso? Ya tú sabes, ¿sí o no? Entonces ahí lo sustituyes, ves cuál cumple, y mira que básicamente sería álgebra para nosotros. Espero que haya quedado súper claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.